En el marco del premio Diseña México 2017, el proyecto INSER recibió el galardón como mejor diseño web. Este proyecto fue desarrollado por alumnos de la maestría de diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. En entrevista, Beatriz Cedillo, una de las creadoras de este proyecto, explicó en qué consiste este diseño web y para qué usuarios está dirigido. Es una plataforma con la que se pretende vincular a personas con discapacidad en una primera etapa, discapacidad visual, con empleadores y con asociaciones. Nos basamos en el W3C, cumple con todas las recomendaciones de accesibilidad y de usabilidad. Visualmente, o sea, las personas con discapacidad no siempre son ciegas, desde luego. Entonces, visualmente tiene la capacidad, por ejemplo, de ampliar al 200% sin distorsionar el diseño. Tiene además un área de enfoque. Tiene, pueden entrar, bueno, normalmente una persona cuando ya llega sin ayuda a una plataforma, a visitar un sitio web. Generalmente ya tiene un lector de pantalla, pero aún si no lo tiene, si algún familiar lo ayuda a entrar a la plataforma, entrando a la plataforma ya tenemos el lector. La maestra Cedillo comentó qué tipo de profesionales desarrollaron INSER y cómo la investigación realizada les permitió elaborar la plataforma web. Este proyecto lo desarrollamos cuatro personas, un equipo que se conforma por dos diseñadores gráficos, otra persona que se dedica a publicidad, bueno, es publicista, y una persona de comunicación. Empezamos tocando puertas, yendo a las asociaciones a pedir entrevistas, a decir que íbamos de la universidad. Nos daban las entrevistas las personas con discapacidad muy dispuestas siempre. Durante todas las entrevistas fuimos rescatando todos los elementos, todas las inquietudes que ellos tenían. Con esta plataforma lo que se pretende es que las personas entren, se registran, así como se registran las empresas y las asociaciones. Entonces, al registrarse ellos pueden, dejan todos sus datos, envían un currículum, aplican. Al momento que aplican en la plataforma, si no cumple con algún requisito, no se le cierra la puerta, sino se le direcciona. La diseñadora premiada señaló las ventajas de esta plataforma con respecto a otras propuestas digitales y los retos que vienen con el desarrollo de INSER. Se enriquece por la posibilidad de formar bases de datos, por ejemplo, y el hecho, que era lo que te comentaba hace un momento, que no nada más te ofrecen el empleo y ya, ahí llegan. Aquí se ofrece el empleo y además vincula. Dos o tres integrantes de las cuatro personas del equipo, vamos a continuar. Vamos a continuar con esta parte de la discapacidad visual, ya queda totalmente cerrada. Pretendemos seguir con discapacidad motriz, después auditiva.